Dave and Ava ¡Allá en la selva! ¡Allá en la selva entre las rocas! ¡Hay un gran gorila lavando su ropa! ¡Flotando aquí, flotando allá! ¡Así es como él lava su ropa! ¡Bum, bugi, bum, bugi, 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 bu! ¡Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bu! ¡Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bu! ¡Así es como él lava su ropa! ¡Allá en la selva entre las rocas! ¡Hay una serpiente lavando su ropa! ¡Flotando aquí, flotando allá! ¡Así es como él lava su ropa! ¡Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bu! ¡Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bu! ¡Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bu! ¡Así es como él lava su ropa! ¡Allá en la selva entre las rocas! ¡Hay un cocodrilo lavando su ropa! ¡Flotando aquí, flotando allá! ¡Así es como él lava su ropa! ¡Bum, bugi, bum, bugi, 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 bu! ¡Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bu! ¡Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bu! ¡Así es como él lava su ropa! Allá en la selva entre las rocas Hay un elefante lavando su ropa ¡Flotando aquí, flotando allá! ¡Así es como él lava su ropa! ¡Bum, bugi, bum, bugi, 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 bu! ¡Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bu! ¡Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bu! ¡Así es como él lava su ropa! ¡Hola a todos! Presiona aquí para suscribirte para recibir notificaciones de los videos nuevos ¡Mantente conectado! ¡Humpty Dumpty! ¡Humpty Dumpty! ¡Humpty Dumpty a muro subió! ¡Humpty Dumpty y se cayó! Vinieron caballos y hombres del rey ¡Pero nadie lo pudo socorrer! ¡Pero nadie lo pudo socorrer! ¡Humpty Dumpty a muro subió! ¡Humpty Dumpty y se cayó! Vinieron caballos y hombres del rey ¡Pero nadie lo pudo socorrer! ¡Pero nadie lo pudo socorrer! ¡Humpty Dumpty a muro subió! ¡Humpty Dumpty y se cayó! Vinieron caballos y hombres del rey ¡Pero nadie lo pudo socorrer! ¡Pero nadie lo pudo socorrer! ¡Humpty Dumpty y se cayó! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Los videos de Davey e Ava ahora están disponibles en la nueva app para dispositivos Android y iOS. Descárgalos para verlos sin Internet. Sin publicidad, seguro y apto para niños. ¡Descárgala gratis! ¡La canción del helado! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¡Comiendo azúcar! ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡No, papá! Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Abre la boca Canción del ABC A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q R, S, T U, P, W, X, Y, Z Ya aprendí el ABC Porque no lo cantamos otra vez No, papá No, papá No, papá A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q R, S, T, U, P, W, X, Y, I, Z Ya aprendí el ABC Gracias por cantar conmigo No, papá Y, M, A, B, C, D, E, F, G, M, N, O, P, Q ¡Gatito, gatito! Para ver nuestros videos sin conectarte a Internet, descarga gratis nuestra app. ¡Don, din, don! ¡Don, din, don! La gata está en el pozo. ¿Quién la metió? Fue el niño Ramón. ¿Quién la sacó? Su amigo Damián. ¿Qué niño más travieso no debió hacer eso? Ella solo gata ratones por la granja y por la casa. ¡Don, din, don! La gata está en el pozo. ¿Quién la metió? Fue el niño Ramón. ¿Quién la sacó? Su amigo Damián. ¿Qué niño más travieso no debió hacer eso? Ella solo cata ratones por la granja y por la casa. ¡Don, din, don! ¡Don, din, don! La gata está en el pozo. ¿Quién la metió? Fue el niño Ramón. ¿Quién la sacó? Su amigo Damián. ¿Qué niño más travieso no debió hacer eso? Ella solo cata ratones por la granja y por la casa. ¡Don, din, don! La gata está en el pozo. ¿Quién la metió? Fue el niño Ramón. ¿Quién la sacó? Su amigo Damián. ¿Qué niño más travieso no debió hacer eso? Ella solo cata ratones por la granja y por la casa. Así nos despertamos. Así nos despertamos, despertamos, despertamos. Así nos despertamos por la mañana. Así nos cepillamos nuestros dientes, cepillamos. Así nos cepillamos por la mañana. Así nos peinamos, nos peinamos, nos peinamos, nos peinamos. Así nos peinamos por la mañana. Así nos arreglamos, nos vestimos y arreglamos. Así nos arreglamos por la mañana. Así desayunamos, así desayunamos. Así desayunamos por la mañana. Así vamos a la escuela, la escuela, la escuela. Así vamos a la escuela por la mañana. Dave and Ava. ¡El puente de Londres se cae! El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae. El puente de Londres se cae, bella dama. Entonces usa más madera, más madera, más madera. Entonces usa más madera, bella dama. La madera cederá, 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 la madera cederá, bella dama. Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo. Entonces usa más ladrillo, bella dama. El labrillo cederá, 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 el labrillo cederá, bella dama. Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro. Entonces usa mucho hierro, bella dama. Todo el hierro cederá, 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 todo el hierro cederá, bella dama. Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata. Entonces usa oro y plata, bella dama. Puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae. Puente de Londres se cae, bella dama. ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Atrapé un pez de un brinco. ¡Suscríbete al canal! 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 Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Tres gatitos! ¡Tres gatitos! Sus guantes perdieron y empezaron a llorar. ¡Ay, mamita! Hoy perdimos los guantes al jugar. ¿Qué? Pequeños gatitos son muy traviesos. No comerán pastel. ¡Miau, miau, miau, miau! Hoy no hay pastel. ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! Los gatitos sus guantes hallaron y empezaron a saltar. ¡Ay, mamita! ¡Mira, mira! ¡Los acabamos de hallar! ¿Qué? Pequeños gatitos, mis buenos hijitos. Hoy comerán pastel. ¡Miau, miau, miau, miau! Hoy sí hay pastel. Los tres gatitos con sus guantesitos comieron el pastel. ¡Ay, mamita! Se mancharon los guantes al comer. ¡Qué pequeños gatitos son muy traviesos! Volvieron a llorar. ¡Miau, miau, 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 miau! A los guantes marchar. Los tres gatitos lavaron los guantes y los dejaron secar. ¡Ay, mamita! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Los guantes cómo están! ¿Qué? Lavaron los guantes mis buenos hijitos. ¡Pero vuelo a un ratón! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Comamos el pastel! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡La canción de los colores! ¡Miau, miau, 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 miau! Rojo, rojo, el tractor es rojo, 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 el corazón es rojo, roja, roja La mariposa es roja, la mariposa es roja, la mariposa es roja, roja, roja Verde, verde, la hoja es verde, 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 y la manzana verde, verde, verde El césped es verde, el césped es verde, el césped es verde, verde, verde Azul, azul, el mar es azul, 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 azul El barco es azul, azul, azul El pez es azul, el pez es azul, el pez es azul, azul, azul Amarillo, amarillo, el bus es amarillo, amarillo El pato es amarillo, amarillo, amarillo El sol es amarillo, el sol es amarillo, el sol es amarillo Naranja, naranja, la mesa es naranja, naranja, naranja La gallina es naranja, naranja, naranja La calabaza naranja, la calabaza naranja, la calabaza naranja Negra, negra, la oveja es negra, negro, negro El teléfono es negro, negro, negro El libro es negro, el libro es negro, el libro es negro, negro, negro Moradas, moradas, las botas son moradas Morada, morada, la araña es morada Morado, morado, el paraguas es morado El paraguas es morado, el paraguas es morado Morado, morado Marrón, marrón, la silla es marrón Marrón, marrón, el cachorro es marrón Marrón, marrón, la pintura es marrón La pintura es marrón La pintura es marrón, marrón, marrón Blanco, blanco, el muñeco de nieve es blanco Blanca, blanca, la ola es blanca Blanco, blanco, el guante es blanco El guante es blanco, el guante es blanco Blanco, blanco Rosa, rosa, la alzombra es rosa Rosa, rosa, el cerdo es rosa Rosa, rosa, la taza es rosa La taza es rosa, la taza es rosa Rosa, rosa Gracias por seguirnos Si disfrutas jugando con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet, descarga nuestra aplicación Hasta pronto Encuentra a Davey Ava en YouTube